¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 16 al domingo 22 de marzo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien, pues quería hacer un poquito unos comentarios acerca del coronavirus o COVID-19 y no sé cuánto tiempo me tome, si es más largo voy a anunciar a partir de dónde en el video empieza la lectura de las cartas por si te lo quieres brincar, pero creo que sí es importante este siendo un canal de luz, un canal de amor, de apoyo, una guía para hacer algunos comentarios desde mi punto de vista muy personal. Creo que es una gran oportunidad en esta pandemia que está viviendo el mundo de sacar lo mejor de nosotros. A mí me asora a veces ver tanta estupidez francamente en internet y tantas noticias falsas y a veces hasta histeria colectiva. Y como cualquier cosa en la vida esto nos da la oportunidad de tomar decisiones y tú puedes decidir si vas a estar vibrando en alto o en bajo. En alto significa que, pues, por decir algo, no sé si estás en Italia o estás en España y estás en cuarentena o tal vez hasta ya toque de queda, no sé cuál sea la situación, pues, por decir algo, pero estás recluido en casa y no puedes hacer tu día normal y esta cuarentena en la que te encuentras, no sé, durará dos, tres semanas, cierto lapso. Esto desde el punto de vista individual hay muchas confrontaciones, hay confrontaciones de miedos, de qué va a pasar, de qué tal si me da, qué tal si me da gravemente, qué tal si me muero, qué va a pasar. El miedo normalmente se funda en lo desconocido, entonces cuando no conocemos algo nos da miedo. Luego a veces nos da miedo del propio miedo, ¿no? Esa es la vibración baja. Entonces, bueno, desde el punto de vista individual, en una vibración alta, es estar en paz, en tranquilidad, en confiar de que todo está bien, de que las autoridades en donde te encuentres están tomando las decisiones adecuadas, aunque no te parezca, este, y que cada quien está haciendo lo mejor que puede. A mí me agradó muchísimo ver en redes sociales a la gente en Italia, que está circulando hoy muchísimo, descantando de un balcón al otro y cómo se están echando porras mutuamente, y así como que estamos todos unidos y somos una comunidad. Entonces, bueno, eso es desde el punto de vista muy individual, cada uno de nosotros. Luego, pues ya sigue la familia, ¿no? Qué decisiones se van a tomar, cuáles no, que si se va a visitar a, no sé, a los papás que ya están en la tercera edad, si es sabio hacerlo. Todavía quería agregar desde el punto de vista individual, tú puedes contribuir positivamente. Empezando desde tener una muy buena higiene, en lavarte muy bien las manos con jabón. También quería hacer el comentario, jabón funciona de maravilla para deshacer el, o matar al virus. Y te explico rápido, es muy sencillo. El virus, o cualquier virus, tiene una capa que es lo que lo mantiene, digamos, en forma, ¿no? Es como nuestra piel, por decirlo. Y esta capa es una capa lípida, es una proteína. Y el jabón lo que hace, pues los lípidos, la grasa, la deshacer, ¿no? La desintegra. Entonces, bueno, en el momento que el virus entra en contacto con el jabón, un poco, se deshace esa capa como si fuera un balón. Y pues ya se muere, o sea, nada más esparza ahí la materia del ADN, pero hasta ahí, ¿no? A diferencia de los gels de alcohol, estos también funcionan muy bien, pero fíjate que no tan efectivamente hay una diferencia, no tan notable, pero yo diría tal vez del 10-15%, y el gel antibacterial que encuentras que tiene mucho alcohol, creo que debe de tener más del 70% de alcohol para que realmente sea efectivo. Este lo utilizan mucho en los hospitales, ¿no? Si ves, pues, o igual son los gels que ves en plazas comerciales o donde fuera, pues. Pero los médicos lo utilizan, porque imagínate, si cada vez que ven un paciente antes de ver al paciente y saliendo de ver al paciente se lavaron las manos con agua y jabón, les quita mucho tiempo. Entonces, con fines de practicidad, para que sea más rápido, pues utilizan el gel. Este, yo no digo que sea malo, nada más estoy diciendo que es muy diferente y es mucho mejor y más efectivo el jabón. El jabón de barra que conoces, de casa, ese funciona de maravilla. Entonces, en cuanto a esto de lo individual, hay gente que dice, bueno, yo soy una persona sana, a mí no me va a pasar nada, pero es muy desconsiderado, porque tú puedes ser portador asintomático, o sea, no tener los síntomas, porque hay personas que no tienen síntomas, pero puedes ser portador y puedes estar contagiando a la gente, sobre todo a la gente donde el sistema inmunológico no esté bien, de la tercera edad, que son más susceptibles, gente diabética, con problemas cardíacos, que toman medicamentos para suprimir el sistema inmunológico, etc. Entonces, bueno, pues es muy irresponsable, y muy egoísta a decir, bueno, pues a mí no me pasa nada, entonces yo por lo mismo no voy a hacer nada, en cuanto a la higiene. Entonces, mantén la costumbre de lavarte las manos. Yo chistosamente, desde el H1N1, creo, a partir de ahí, o tal vez ya antes, cuando fui aquí en México, que fue donde nos tocó muy fuerte, siempre tengo la manía de lavarme las manos. Igual, como sabes, pues pinto, entonces, bueno, pues de repente tengo el óleo embarrado, entonces me lavo las manos, tengo mascotas, después de acariciarlas me lavo las manos. Entonces, yo como persona ya me hice la costumbre de estarme lavando las manos, yo creo que fácil, cada media hora. Hay personas que no, mi padre odia lavarse las manos, cuando estuvo muy grave en el hospital, de hecho era un problema, porque tenía que tener una higiene, entonces odiaba que yo le lavara las manos, o que le pusiera el gel antibacterial, y siempre refunfuñaba, la gente de la tercera edad es un poquito terca, pues sí, y difícil. Entonces, bueno, es importante esto, lo de la higiene, ahí en eso puedes contribuir. Quería nada más mencionar esto, porque de manera, de lo que veo en internet, mucha gente aquí en México, sobre todo, está como, bueno, es que en París, y en Italia, y en España, están haciendo esto, y aquí no están haciendo nada, y Estados Unidos bloqueó los vuelos, y nosotros le damos la bienvenida a los aviones que vienen desde Europa, y no nos protege el gobierno, ya deberíamos de estar haciendo tal cosa. Yo de lo que entiendo, en cualquier contingencia sanitaria, hay diferentes fases, y cada país se encuentra en una fase muy diferente, a la del otro país. Entonces, de acuerdo a estas normas, de la Organización Mundial de la Salud, cada gobierno se está teniendo estas normas. Entonces, ten la confianza de donde te encuentres, que tu gobierno está haciendo lo adecuado, aunque tú pienses que no lo sea. Si tienes esa histeria, de que se va a acabar el mundo, manténla para ti, no la llegas a esparcir. Cualquier energía es contagiosa, el miedo es contagioso, la histeria es contagiosa, pero al igual la alegría, la paz, la serenidad, el bienestar. Entonces, vuelvo nuevamente a lo mismo, de que tú tienes la opción, de estar o en lo positivo, o en lo negativo. De ti depende, tú puedes contribuir. Ahora, de manera colectiva, muchos me han preguntado, bueno, ¿para qué se está dando esta situación? ¿Qué debe de aprender la humanidad de esto? Porque siempre hay un crecimiento, y ahora se está dando colectivamente. Si te das cuenta, los años anteriores estaba hablando, de que la humanidad se debe de unir, debe de crecer, debe de dejarse de racismo, de xenofobia, debe de haber unión, paz, amor, bienestar, etc. Y que somos seres de luz, y para eso vinimos, para hacer cosas positivas, para dejar huella. O sea, cuestionate, ¿en qué estoy contribuyendo? Y yo todos los días me pregunto, ¿en qué estoy contribuyendo positivamente, para hacer de este mundo, un mundo mejor? Entonces, si no te cuestionas esto, por lo menos cuestionate, ¿qué estás contribuyendo negativamente, para dejar de hacerlo? Es muy respetable, que haya gente que diga, pues yo no quiero contribuir positivamente, pero por lo menos no lo hagas negativamente. Entonces, desde mi punto de vista, yo como lo entiendo, y cómo funciona el universo. Es como cuando, llegas a tener individualmente, un accidente automovilístico. Normalmente, cuando pasa esto, el universo te dice, espérate, bájale un poquito la velocidad, estás muy rápido, en lo que estás haciendo, en tus procesos. Entonces, hazlo más lento. Es como una advertencia. Acá es exactamente lo mismo. Es una advertencia, de parte del universo, para decirnos, es momento de unirse, de sacar lo mejor, de cada uno de ustedes, individualmente, y por ende, colectivamente. Hay muchísimas teorías, muchísimos puntos de vista, muchísimas cosas, en esta situación, en esta pandemia. Pero me agradó muchísimo, a ver, bueno, primero lo que quería decir, un fake news, creo, por lo menos, aunque ha salido en diarios, muy serios, que hay una teoría, de conspiración, de que los, estadounidenses, llevaron este virus, a China, y se esparció, este virus. Me acuerdo, cuando fue, en los ochentas, la problemática, del VIH, igual había, diez millones, de teorías, de conspiración, que habían sido, los Estados Unidos, y que se les salió, de un laboratorio. Siempre que hay esto, igual con el H1N1, también hubo, este rumor. Por eso, ya no hago caso, me hizo de esos rumores, o de esas noticias. Pero lo que quería llegar, que se me hizo muy positivo, China, ahorita, está ya saliendo, de esta pandemia, y está apoyando, logísticamente, y con dinero, o sea, logísticamente, es que mande, a científicos, a expertos, a médicos, etcétera, a otros países, que los necesitan, donde ya está, sobresaturado, el sistema médico, y, económicamente, también, ¿no? Entonces, me parece, maravilloso, de China, que ayude, y aporte, a los demás países, como llevaron, la delantera, en la experiencia, y ya están saliendo, de la crisis, ayudarle, al resto, de la humanidad. Y yo creo, que de eso se trata, de ayudarnos, de apoyarnos, de ser solidarios, de ser considerados, hacia los demás, ¿no? Entonces, repiénsatelo muy bien, de manera individual, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a interactuar? Porque esta pandemia, va para largo, de lo que estoy entendiendo, viendo más, hacia China, tardaron, dos, tres meses, en pasar, este pico, de la pandemia, de contagios, y que ya está bajando. Entonces, esto va, para algo largo, en el sentido, de que es muy difícil, contener, estos contagios, y puede ser, que bajen, pero vuelva a haber, un segundo brote, un segundo contagio, unos meses más tarde. Y como, hasta el momento, no hay un medicamento, que, realmente sea medicamento, que sea la cura, de este, COVID-19, hay medicamentos, que mitigan, los síntomas, ahorita, entro en esto, un poquito, también para tranquilizar, a la gente, pero bueno, como no hay, una cura, y por el momento, también no hay, una vacuna, este, es importante, saber, que esto, va a permanecer, más tiempo, en la sociedad, y seguramente, no le quiero quitar, lo trágico, lo individual, va a haber gente, que va a perecer, que va a morir, es parte de la naturaleza, es parte del proceso, de la vida, y de nuestra existencia, y siento mucho, si tú estás afectado, o vas a estar afectado, por esta situación, ¿no? Pero, es parte de la vida, es parte del proceso, ahora, para ayudarte, a mitigar un poquito, los pánicos, o los miedos, lo primero que puedes hacer, es informarte, informarte realmente, de fuentes, que son fidedignas, y donde, varias fuentes, te estén dando, la misma información, yo me he estado informando, viendo noticieros, alemanes, estadounidenses, mexicanos, etc, de diferentes países, y de ahí voy sacando, lo que estoy comentando, ahorita, y me puedo, este, basar, sobre esta información, para decir, lo que estoy diciendo, entonces, este, lo que quería decir, en cuanto a, de que, ok, hay diferentes escenarios, individuales, como decía, puede ser portador, asintomático, puede ser portador, y que si te diga, este, los síntomas, que es parecido, a la de la gripe, solo que, es una tos seca, y una fiebre, arriba de 38 grados, centígrados, esos son los dos síntomas, principalmente, de lo que he leído, que es, que dan, hay otros más, pero podría ser eso, entonces, bueno, de acuerdo también, a las regulaciones, de tu país, porque, ahí hay pequeñas diferencias, pero si tú crees, que estás infectado, pues llama, a la línea telefónica, de salud de tu país, debe de haber una, en la página web, una manera de contactar, ¿no? y que te den indicaciones, si no te es posible esto, normalmente, lo mejor, es mantenerse, la primer semana, en casa, independientemente, de tu edad, de que seas, o quien seas, ¿no? porque, de lo que he entendido, la primera semana, realmente, es la menos grave, si se llegara a complicar, que no es el escenario, en la mayoría de los casos, el 80% no tiene esto, pero si se llegaría a complicar, esta situación, en la segunda semana, llegar a, llegarías a tener, eh, falta de aire, de que te cuesta muchísimo, trabajo respirar, si notas esto, entonces, es casi certero, que tienes el COVID, entonces, lo que sería, muy importante hacer, es hacer una prueba, para confirmar, se hacen dos pruebas, para confirmar, si realmente eres positivo, y si eres positivo, y tienes problemas, ya para respirar, respirar, perdón, tienes que ingresar, a un hospital, ahora, que pasa con estos pacientes, que tienen este, este problema, este problema, de poder respirar, o que pasa con el virus, que está haciendo en el cuerpo, este virus, afecta las vías respiratorias, en todos los niveles, se pensaba al principio, que solo era, este, en la base de los pulmones, ya se ve que también, es en las, vías respiratorias, medias y altas, entonces, bueno, eh, lo que se trata de hacer, medicamente, es pues mantener, la estabilidad, de que es lo que nos mantiene vivo, el motor principal, que es el corazón, y los pulmones, no, que esto funcione, como hay problemáticas, para algunos pacientes, para poder respirar, puede ser, que se les vaya a dar, una, se les ponga un aparato, para poder respirar, entonces, bueno, dependiendo del caso, si es una persona, con un sistema inmunológico, muy bajo, hay medicamentos, que le ayudan, al sistema inmunológico, a subir su nivel, a autoprotegerse, a combatir, esta enfermedad, de manera, natural, con el sistema inmunológico, ¿no? hay varios medicamentos, en este sentido, entonces, confía, en el staff médico, confía, en la situación, lo que están tratando, de hacer muchos países, también, para tranquilizar, a la gente, que dice, el gobierno, no está haciendo nada, una, es mantener la paz, porque, las secuelas, de la histeria, y del pánico, aquí en México, cuando, se dio a conocer, el primer caso positivo, en dos horas, a nivel nacional, se acabaron las mascarillas, que es una estupidez, porque las mascarillas, una, no te protegen, y dos, en dado caso, de que protegieran algo, sería al paciente, ya positivo, que en el momento, de que llegara a toser, no llegue a expulsar, tanta saliva, ¿no? para no contagiar, a los demás, esa es la idea, de las mascarillas, mascarillas comunes, que conocemos, este, pero, la desinformación, de la gente, fue a tal grado, que bueno, se acabaron las mascarillas, a nivel nacional, y ha habido, algunos lugares, donde ha habido, compras de pánico, yo no sé tanto, porque el papel de baño, pero bueno, entra dentro, de las categorías, y, eso está mal, o sea, que tu compartimiento, es importante, porque tú, le vas a quitar, oportunidades, a otras personas, y eso es a lo que voy, hay que ser considerados, no hay que entrar en la histeria, hay que informarse, hay que saber que hacer, mantener la calma, y la serenidad, no hacer estas compras, de pánico, porque, ahora voy con las mascarillas, como ejemplo, ya no hubo mascarillas, estas mascarillas, como decía, se le debería de dar, a las personas, que dieron como positivo, para no infectar, con facilidad, a los demás, los médicos, tienen otro tipo, de mascarilla, que es, creo, tipo 3, se llama, que ese realmente, es contra virus, pero bueno, se debe de cambiar, también, no sé, cada X horas, cada media hora, o cada dos horas, dependiendo también, de la persona, porque tienen unos filtros, y si estos se humedecen, por la respiración misma, ya no son tan efectivos, etc, entonces, bueno, si tu infectas, sin saberlo, en un hospital, o vas al médico, al médico, pues el médico, va a tener que estar, en cuarentena, no va a poder asistir, a los demás pacientes, y no me refiero, solo por el COVID-19, puede ser, que sea un cardiólogo, que le está salvando la vida, a gente que está enferma, del corazón, etc, gente que se necesita, no, todo un traumatólogo, que le va a salvar la vida, a alguien que se accidentó, en el automóvil, entonces, por eso es importante, el saber, cómo me voy a restringir, yo, en mi vida, y qué cambios, voy a hacer yo, para contribuir positivamente, lo mejor, es resguardarte, lo más que puedas, no tener una vida social, tan amplia, este, y, pues no sé, estar en casa, y todo esto, digo, socialmente, yo lo veo muy positivo, o sea, es volver un poquito, a la unión de la familia, al convivio de la familia, al estar unidos, como familia, y por ende, como sociedad, ok, entonces, bueno, era el comentario que quería hacer, y si, se alargó muchísimo más, de lo que había previsto, quería hablar, nada más como dos minutos, pero creo que es muy importante, que pienses muy bien, qué es lo que vas a hacer, porque, esto, es una lección de vida, y al fin y al cabo, yo creo que cuando pase, todo esto, va a haber un replantamiento, tanto individual, como global, de qué se trata la vida, de qué se trata la economía, de qué se trata todo esto, en el sentido, de que podemos, rehacer cosas, de una manera, diferente, y mejor, como humanidad, cabe la posibilidad, que, si lo has visto, pues la economía, está sufriendo, las secuelas, de esta pandemia, las bolsas, cayeron un 30%, eso también, mucha gente, no lo entiende, dice, ay, pues si yo no tengo dinero, en la bolsa, a mí me puede valer, un cacahuate, no es el caso, son trillones de dólares, que se van a la basura, y si todavía no entiendes, qué implica esto, esto implica, que son empleos, que son seguridad, que son jubilaciones, que son pagos, que son sueldos, que son préstamos, a empresas, es la economía, como está basada, hoy en día, puede ser, que la gente, erudita, economistas, y demás, digan, ok, ya estuvo mal, basado en nuestro sistema, económico, y financiero, mundialmente, entonces, bueno, como comentaba, es importante, el que tú, contribuyas positivamente, te mantengas, positiva, positivo, sea un ejemplo, lo somos constantemente, te voy a dar, un ejemplo, muy sencillo, con lo de, la entrevista, que me hicieron en radio, por la pintura, a mí se me ocurrió, pues, bueno, me regalaron la grabación, le dije, pues, le voy a poner, como video, ¿no? que sea un poco más entretenido, pues, voy a poner ahí las fotos, de las pinturas que hice, etcétera, y como audio, pues, la entrevista como tal, y lo subí a YouTube, y vi, dos semanas más tarde, o un poco menos de tiempo, más tarde, la persona que me hizo esta entrevista, llegó a suscribirse a YouTube, crear su canal, y todas las siguientes entrevistas, las subió él, por su cuenta, nunca me comentó nada, ni yo le comenté nada, pero, me dio mucho gusto, porque yo, sin saberlo, contribuí positivamente, le cayó el 20, dijo, oye, pues, es muy buena idea esto, de que tenga un video, y de no solo tener ahí el audio, y que la gente entre a una página, para escuchar en radio, no la entrevista, sino, pues, se puede hacer de esta manera también, entonces, quiero que entiendas, que siempre contribuyes al mundo, y siempre dejas huella, de una o de otra manera, sin que te des cuenta a veces, entonces, opta, por lo positivo, no por lo negativo, no, hay veces que nos damos cuenta, como somos maestros, como estamos influenciando al mundo, y hay otras veces que ni cuenta nos damos, ¿no? Yo de repente me entero, cuando la gente me contacta, me dice, oye, gracias a ti, cambio esto para bien, o he aprendido esto, lo cual me da mucho gusto, es de lo que se trata, ¿no? Este, en contribuir positivamente, entonces, lo puedes hacer, no, no cuesta absolutamente nada, y sea amable con la gente, ¿no? Ah, es importante, el, interactuar, desde el corazón, con amor, con compasión, y, y no sacar la parte animal, justamente creo que eso es, la prueba que se está dando ahorita, ¿no? Y si llegas a perder un ser querido, a través de esta pandemia, pues lo siento mucho, pero, también, es parte de la naturaleza, es parte de, la vida misma, y suena muy cruel, pero, también para quitarte los miedos, la mortandad, de este virus, es mucho, mucho, mucho menor, que el serampión, por ejemplo, y, chistosamente, porque hay gente, que también es tonta, y no deja vacunar, a sus hijos, hay ahorita, 100 casos, de serampión, en México, y van creciendo, y es, mucho más contagioso, que el COVID-19, y la mortandad, es mayor ahí, en el serampión, y ya llevamos en México, 20 años, libres de serampión, entonces, hay, si ves, este, las estadísticas, de muerte, en general, el COVID-19, es muy bajo, en relación a otras cosas, tan solo, te doy un ejemplo, llegó un momento, donde decían, que había, no sé cuántos, muertos, por el COVID-19, no me acuerdo bien, por decir algo, 10 mil, a nivel mundial, ¿no? cuando sacaron, esa nota, y, justamente, para el mes de enero, hubo más de, 23 mil muertos, aquí en México, gente secuestrada, asesinada, etcétera, ¿no? Entonces, ponlo en relación, eso es a lo que voy, la muerte, es parte, de la vida, y, hay veces, donde, nos tenemos que enfrentar, a ella, aunque no lo quieras, y, vuelvo nuevamente, a lo del universo, cuando, no estamos haciendo, lo que deberíamos, estar haciendo, el universo, a veces, nos forza, a hacerlo, lo está haciendo ahorita, reacciona, cambia, para bien, y, todo esto, va a ser para bien, aunque suene, muy difícil de creer, pero, de esta situación, vamos a crecer, vamos a salir adelante, como humanidad, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, va a haber, tragedias personales, y, difíciles, pero, no es, no es una situación, tan, grave, de, como mucha gente, la ve, donde entra en una histeria, y un pánico, colectivo, que es muy tonto, porque, afecta negativamente, a gran escala, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya termine con esto, vamos a empezar, con la lectura, gracias, por escucharme, bueno, comenzamos, la Virgen María, sabes, utilizo las cartas, de la Virgen Virtue, y a ver, qué nos quiere dejar saber, para esta semana, qué virtud, trabajar, tres cartas, de mis cartas, hago lo mismo, me guío por mi intuición, y, chistosamente, los ángeles, me pidieron, nuevamente, utilizar estas cartas, del oráculo, de los arcángeles, que creo que fue, que utilicé la vez pasada, o hace poquito, por lo menos, muy bien, empecemos, la Virgen María, nos quiere dejar saber, para esta semana, lo siguiente, Watched Over, miren, esta carta, cómo ha salido, y pues ahora sí, yo creo que tiene, una razón de ser, si escuchaste, lo de, lo que dije anteriormente, bueno, o, si no lo escuchaste, pues por toda esta pandemia, nos están diciendo, que nos están cuidando, que están, vigilándonos, que nos están cuidando, que nos procura, la corte celestial, entonces dice, I allow myself, to feel safe, and enjoy my life, knowing that heaven, is watching, over my loved ones, and me, yo me permito, sentirme a salvo, para disfrutar, de mi vida, a sabiendas, de que la corte celestial, me cuida, tanto a mí, como a mis seres amados, ok, nuevamente, nos está diciendo, la corte, celestial, serenidad, todo está bien, bueno, para el día lunes y martes, la carta dice, confianza, miren, cómo, cómo se van uniendo, dice, arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo, y en los demás, ahora voy a agregar aquí, en tu gobierno, en tus regidores, las decisiones que toman, confía en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro, yo soy una manifestación, de Dios, amén, ok, creo que tenga que aunar ahí algo, para el miércoles y el jueves, la carta dice, misericordia, arcángel Jeremiel, yo Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien, deja de preocuparte, sé misericordioso, misericordioso, amén, bueno, yo creo que, nunca han estado tan, precisos, los ángeles, en, pues apoyar, lo que estaba diciendo con anterioridad, no, o sea, más claro ni el agua, a ver, viernes, sábado y domingo, amor incondicional, ahí está, arcángel Chamuel, toda la corte celestial, te ama, respétate, y ámate a ti misma, a ti mismo, y al hacer esto, reconoces tu divinidad, comparte ese amor incondicional, aquí quiero aunar también, este, porque me hicieron el comentario, y me hizo sonreírme, a nuestro presidente aquí en México, hace unos días, donde ya empezó un poquito la historia de la población, empezó, ay no pasa nada, y hay que darse besos y abrazos, donde otras comunidades, otros países, dicen nada de saludar de mano, nada de contactos físicos, mantener ciertas distancias, etcétera, entonces, bueno, esta persona me escribió, y me hizo este comentario, son de burla, y es, a veces difícil para nosotros, más los latinos, que nos encanta saludarnos de beso, y darnos abrazos, y apatacharnos, dejar de hacerlo, nos cuesta algo de trabajo, entonces, puedo entender también, del presidente AMLO, cuando dijo esto, lo que quería en realidad, era, calmar a la gente, porque en realidad, todavía no estábamos en el estado, de esa fase, donde, no debe de haber este contacto físico, había, no sé, tres o cinco casos, en ese momento, en todo el país, ¿no? confirmados, entonces, bueno, yo lo que quiero llegar, es, a través del amor incondicional, hay muchas maneras, de mostrar, a través de las misericordias, de la compasión, etcétera, de la solidaridad, de contribuir positivamente, etcétera, de ser un buen vecino, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, perdón, contribuir a la sociedad, positivamente, desde tu corazón, ¿ok? Hazlo, somos amor, está, ahorita, más que claro, y más con lo que sale aquí, en estas cartas, de que nos están diciendo, todo está bien, tranquila, tranquilo, es parte del proceso, confía en el proceso de la vida, ¿no? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones, a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, Indigo and Crystal Children, Niños, Índigo y Cristal, así se ve la carta, y es el Arcángel Metatron, y dice, You have a bond with children, in particular, you can help children who are sensitive, tienes un enlace, dejámoslo ahorita en el enlace, se me va a correr algo mejor, es un enlace con niños, en particular, puedes ayudar a niños sensibles, ¿ok? A lo que se refiere esto, esta carta, para mí, más bien, como la interpreto, esos niños, Indigo y Cristal, que son las nuevas generaciones, ¿no? de, no sé, año 2000, en adelante, son niños que ya vienen con una intuición y una percepción mayor a la de los que nacimos antes, entonces, esta, esta intuición, es importante, y es para decirnos, guíate por tu intuición, esa voz interna que tienes, que te dice, esto está bien, esto está mal, ¿no? yo creo que eso es lo que nos está diciendo esta carta prácticamente, que seas como los niños Cristal o Indigo, utilizando tu intuición, tu voz interna, para tomar decisiones, que lo haces todos los días, no es nada complejo, ahorita va a haber cambios, de comportamiento, cambios sociales, pero no, los cambios son positivos, los cambios son buenos, y aparte, considera que no es permanente, si nos tenemos que ir acostumbrando, que no es algo que se va a quitar, en dos semanas, es muy factible, que esto, tal vez, trascienda todo el año, no tan gravemente, pero esté ahí presente, ¿no? y te digo, todo esto nos va a ayudar a revalorar nuestra vida, nuestro entendimiento de la vida, y es una extraordinaria oportunidad, para sacar lo mejor de nosotros, ¿ok? bueno, ahora sí que fue muy largo el video, te mando un abrazo de luz, te agradezco que compartas estos videos, los hago con mucho amor, ayúdame a esparcir esta luz, esta tranquilidad, este bienestar, infórmate, mantén la paz, la serenidad, todo está bien, y da lo mejor de ti, cada día es una oportunidad nueva, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namasté, namasté, y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!